De positivo calificó el gobernador del departamento de Caquetá Álvaro Pacheco Álvarez el encuentro sostenido entre el presidente de los colombianos y los 14 gobernadores donde se encuentran ubicadas las zonas veredales y los puntos de concentración de las FARC, quienes podrán ingresar hasta estos lugares para realizar la respectiva verificación. Con el fin de articular acciones con cada uno de los departamentos donde se cuentan con las zonas veredales y de concentración de las FARC, el presidente de Colombia se reunió con los mandatarios locales, quienes analizaron el desarrollo del proceso y las incidencias que se encuentran en cada una de las comunidades. Poder hablar directamente de los 14 gobernadores que conformamos las 26 zonas veredales y puntos transitorios de normalización, nos escuchó a uno por uno, escuchando las ventajas, las desventajas, yo creo que las principales conclusiones que pudimos obtener en esta reunión es que hay una falta de articulación con los entes territoriales y locales, el presidente dio unas directrices puntuales sobre ese tema, se va a construir la paz desde a partir de la fecha regional, se va a escuchar a las instituciones, vamos a articular con el gobierno nacional, el doctor Sergio Jaramillo se comprometió en venir al departamento en los próximos días, yo creo que son avances sustanciales, se revisaron también las desventajas, el tropiezo de los avances, pero también quiero contarles que se logró que inicialmente el gobierno en los próximos ocho días compre todo lo que se requiere en Montañita, en San Vicente o en su efecto en el departamento del Caquetá. Una de las inquietudes de los gobernadores es el desfile de camisetas y gorras, los cuales no han dejado nada positivo a las regiones, el llamado es que se comience a ejecutar cada uno de los proyectos ofrecidos por el gobierno nacional, de donde se espera beneficiar no solo a las zonas donde se encuentran concentradas las guerrillas de las FARC, sino que estos deben ser para todo el departamento. Sí, se nos entregó una carpeta y ahora sí tenemos, en los próximos días les voy a dar a conocer la ubicación de cada zona, cuántos kilómetros componen cada zona, cuántos guerrilleros hay en cada una de las zonas del departamento del Caquetá, cuántos niños, cuántos hombres y cuántas mujeres conforman cada una de estas dos zonas, nos dieron toda la información y yo pienso que es muy importante que toda la comunidad del Caquetá conozca cuántos hay, quiénes son y todo eso y seguimos avanzando en eso, ordenó la articulación permanente con la región y yo pienso que eso es un avance muy importante para que todos conozcamos de primera mano la información y no genere más incertidumbre la que ha venido generando el proceso, no solo en el Caquetá, sino también en Colombia, en todo nuestro país. El gobernador del Caquetá manifestó que se está desarrollando el proceso para que los guerrilleros se incorporen a la vida civil y comiencen a desarrollar proyectos productivos, al igual el cambio de dejación de armas a la intervención en la política.